Yo prefiero no hablar porque para evitar que la gente me odie, básicamente. Igual, o sea, creo que hay como una falta de compromiso media con, no sé, si con la realidad o hay como un desprendimiento de, no sé, siento, como que la canción es un medio que puede, sí, como que tiene sarpado poder y que podés transformar estas cosas, pero que no, no sé si hoy por hoy... Yo por lo menos cuando toco yo solo puedo tocar, o hasta un tema que hice ayer, ponerle, y puedo, tengo una lista de 40 temas para elegir, 5. Cuando toco con una banda por ahí no tenemos todos esos temas ensayados, sino que tenemos un cierto repertorio y tenés que hacerlo, más o menos. Me ha pasado de tocar con banda que por ahí ves que la gente está colgada y te pide otro tema y no tenés otro tema, o tenés que estirar el toque y no tenés más temas para tocar con él. También va en un tema de que, bueno, tocar solo estás vos con tu instrumento y la conexión que tenés con él y con el público es totalmente otra, porque cuando tocas con gente, o sea, te estás vinculando y estás haciendo música con otra persona. es como que estás construyendo algo, que además la canción existe ahí solo en el momento que está siendo tocada y estás construyendo algo entre muchos. Yo creo que cuando tocas, la canción existe, cobra vida y se construye entre el que toca y el oyente. El emisor y el receptor, se necesita un receptor para que complete un poco la cosa. Si no, estaría tocando solo en mi cuarto. Sin ningún esfuerzo, espontáneamente. Sale, no sé, no me siento en ningún lado a componer, ni, no sé, como de decir, voy a componer una canción. La canción surge, baja y, por suerte, surgen 18.000 canciones por día y, tal, es como... Tengo como la idea de que la canción vive adentro nuestro y que hay un momento dado, cualquier día de la semana, que esa canción va como saliendo de por sí. Yo no soy de sentarme a componer así. Tengo triquillones de canciones, pero no salen, no me siento a componer. Yo no tengo un proceso de creación establecido, digamos. Simplemente, en general, la mayoría de las cosas es lo que se siente un poco fraudulento cuando escribe, porque como que simplemente te pones a tocar y es casi un ejercicio simplemente tocar por tocar hasta que, no sé, lo que me pasa es que en un momento hay algo, pero, no, una pequeña melodía, simplemente tocando la guitarra, o estareleando, o el piano, o lo que sea, y simplemente hay unas pequeñas cosas que es como que son disparadores para extender eso. Es como cuando encontrás eso, es como, no sé, se siente que tienes algo especial. Para presentar las canciones se llamaban canciones de domingo porque todos los domingos no hacía una canción en mi cuarto. Inclusive las presentaciones las hacía con una cama dentro del lugar donde lo hacía. Y bueno, así eran las canciones. Salían todos los domingos a la noche. Y eran bastante tristes también. También tuve, por eso tuve esa necesidad de grabar ese disco de nuevo por primera vez, como para cerrar esa etapa. Porque, aunque la tristeza se pueda transformar en cosas hermosas, que es, me parece, el valor que tienen las personas que realmente son artistas y que admiro mucho. Ese poder hacer eso. Ese poder que tienen las personas con una comida, con unas palabras, con lo que sea, ¿no? Bueno, me fui por las ramas. A veces digo, pa, qué cagada. Se me va, se me va, se me va, se me fue. Y bueno, ta, es como la saliva, tengo más. Y bueno, ta, eso. Las canciones surgen de las, de las personas y, o de, no sé, de una baldosa. De cualquier cosa sale una canción. Y bueno, creo que lo bonito es poderlas, poder juntar todas esas cosas que salen a partir de esa baldosa. Para que tenga que ver, para hacer, tener que ver esa baldosa con todo lo que le pasa alrededor a esa baldosa. Y esa es la hermosa canción. Porque una baldosa puede ser una persona y cualquier otra cosa. Y bueno, y así como dije, cosa, baldosa, persona, cosa, así queda el tema de la rima y bueno, es algo que... Yo escribo, tipo, eh... Hay canciones, por ejemplo, que soñé algo y me diste con esa sensación de sueño, re fuerte, así, que... Que es como, no sé, tipo, que es otro mundo y sé que es tan real como todo esto o que es todo lo mismo en realidad. En realidad, yo qué sé, como que es todo lo mismo. Y pinta eso, pinta escribir. A veces ni yo entiendo lo que, lo que escribo. Y no me interesa mucho tampoco, me interesa más que nada el sonido de la canción y la... Y la... Y la... Cómo suenan, sí, o sea, los sonoros. Yo qué sé, escucho chiburros y los tipos a veces no dicen nada, van a saber qué mierda dicen y ya era. Y me encanta, me parte el cerebro y canciones en inglés que... Tengo que, después de tiempo, me lío de lo que son y, sin embargo, me captan la atención. O canciones en lo que sea, no me importa el idioma, no me importa cómo suena. Obviamente que tampoco, de hecho, que se escribe algo que suena así, no sé. Más o menos, es que tiene una especie de coherencia, por lo menos... A mí me parece que lo que escribo son abundantes imágenes, básicamente. Imágenes. Me gusta mucho la imagen en la palabra. Me parece que palabras sin imágenes, como raro. Si tú gozas al tocar, la energía se transmite, ya es así, la música es lo que sea. Lo que importa es esa comunicación, esa energía que se da. Claro, no es la forma, sino lo que estás sintiendo. Si, es como todo. Yo qué sé. Está bueno. Lo más lindo de todo esto que quiero resaltar es que este fue un ciclo hermoso, de lo mejor que me pasó en mi vida, en mi carrera artística, casi toda mi vida. Estoy muy agradecida y muy contenta de haberme cruzado con ustedes, porque tienen mucha fuerza y mucho amor por lo que hacen. Creo que estamos en el lugar que tenemos que estar. No.